En este video me he invitado al servidor de GalaxyCraft Un servidor que acaba de abrir una modalidad de bots PvP Este se encuentra aquí en el spawn y es tanto para Java como para Bedrock La modalidad acaba de abrir así que te voy a dejar la IP y el porto en pantalla para que te unas Ahora sí que sí, comencemos con este video Vale, acabamos de entrar al spawn Lo primero que veo es que hay varios portales Aquí está el cofre de comentarios, el cofre de Len Más acá están las recompensas que son de votaciones Y más acá tenemos las recompensas diarias Y aquí tenemos los contratos Contratos 0 de 4, ¿qué? Vale, tenemos desafíos que a veces se actualizan todos los días Más acá están los rangos, o bueno, los kits ¿Qué puedes saber? Vemos este aquí Y what? Y what the fuck, nivel 45 Hay gente que se me olvide, deja tu like si quieres que en el siguiente video juegue bots PvP Pero use el nuevo ítem que es el mazo Bueno, ahora sigamos Aquí tenemos el orden de las minas Al parecer son 16 minas Más la mina VIP, que bueno, esto sigue siendo las minas anteriores Más acá tenemos los tops Eventos, combates, estrellas, karma Luego dice a top bloques rotos Jugadas, asesinos y muertes Vale, aquí hay top de todo, ¿eh? Bueno, y más acá tenemos algunos tradeos Que hay más, pero ahora mismo vamos a ver estos Primero tenemos aquí las shulkers Que se coincide con el mineral fulgurita Aquí están las reliquias Que a cambio de estos minerales orbelestia Te dan estas reliquias Y creo que esta de aquí es la más rota Ya que este de aquí, si das click al spawn Mientras que un PvP te llevará al spawn sin perder tus cosas Eso sí, ahí dice el enfriamiento de 10 minutos Luego aquí los minerales Que bueno, aquí es donde se coinciden estos de aquí Y gracias a esto, pues puedo comprar esto de acá Y esto de acá que pues me sirve para los tradeos Más acá tenemos los variados Que son los cohetes, los totems, la telaraña, las flechas, la manzana y demás Y te preguntarías, ¿por qué flechas? Pues ya te voy a enseñar para qué Porque aquí sí, tenemos arco y flecha Pero antes de eso, déjenme mostrarle el mapa El mapa como ven es bastante grande Y esta solamente es una zona Ya que hay dos zonas Vale, aquí es donde termina esta zona Y podemos entrar a la zona 2 Y ojo que aquí están las minas más OP Así que cuidado acá Y no solo eso, sino que ahí debajo de esa torre Está el cot Algo que me olvidé de decir Es que en cada mina tiene los tradeos bastante difíciles de tradear Creo que aquí te dan los bloques Pero para tradear esta armadura por ejemplo Pues tenemos que entrar aquí Y es una puta porque aquí te pueden matar Puesto este bots PvP puede llegar a ser difícil Al menos en la zona 2 Bueno, como ven aquí Salir es bastante, bastante difícil Y bueno, igualmente entrar Así que bueno, yo voy al spawn Porque no voy a traer nada Bueno, ya he mostrado el mapa Tengo que enseñarles las cajas Aquí tenemos varias cajas Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco Primero vamos a la caja lunar Para ver qué tiene Como podrán ver Te va a dar todos estos bloques La armadura Te va a dar un arco Súper chetado Y te va a dar las flechas Aparte de eso Te va a dar todos estos cuernos Te va a dar una ballesta Y demás cosas Ahora no sé si esta aquí Es la más chetada de todas Vale, mira Mira esto de aquí Poder X Vale, como podrán ver No todas te dan armaduras Sino que te dan otro tipo de cosas Por ejemplo, te puede dar rangos O bueno, chul Quieres yo que sea Así que bueno También te pueden dar cosas Que son para encantar tu armadura Y eso es en esta apartada de aquí En el spawn Te vas a encontrar Este portal de encantamientos Así que si tú vayas a entrar Te vas a encontrar En esta zona aquí Que aquí puedes volar Y te dice que en cada piso Es encantamiento Piso 1 Junque piso 2 Reyes gama Piso 3 Y salida piso 4 Si yo quiero encantar mi armadura Puedo venir aquí Puedo darle aquí Pongo mi armadura Y pongo el hechizo Pero bueno, no solo eso Sino que aquí también tenemos Junques infinitos Tenemos armadura de nederita Tenemos las afiladoras Y aquí tenemos el vinculante Que aquí pues Puedes poner algo que tenga en la mano Y puedes poner otro encantamiento Para vincularlo Más acá tenemos los efectos Dice Rayo gama beta Rayo gama Radiación beta Electromagnetismo beta Rayo gama alfa Radiación alfa Y electroromagnetismo alfa Y ojo Estas cosas se pueden comparar con karma El karma lo puedes ganar de varias formas Normalmente te lo dan Cada cierto tiempo Creo que cada hora Y creo que matando gente Eventos, cajas, etc En este caso tengo 17 de karma Y no me alcanza para nada Y bueno, ya aquí nos encontramos con la salida Y nos alargamos Y ahora para conseguir comida Tenemos el portal de comida Este lugar está fuera del mapa De bots pdp Y si queremos comprar Tenemos que venir En la parte de aquí Tocar este ordeno Y comprar lo que nosotros queramos Yo en este caso Compré cordero asado Pero también hay otras comidas Por ejemplo allá Tenemos otro bar allá Y otro bar acá Pero bueno Eso solamente servía para comida Ahora tenemos el portal afk En esta zona afk de aquí Pues simplemente te tienes que quedar afk Pues cuando estás estudiando O haciendo cualquier cosa Pues puedes quedarte aquí Y después de cada hora Te va a dar una recompensa Bueno como podrán ver aquí Ahí ya gente Y la recompensa son 15 de karma Cada hora Y no solo eso Sino que también tenemos Un parkour Pero bueno Aparte de estos 3 portales Tenemos el portal de eventos Y tengo que aclarar algo Que en este portal de eventos No suele ser muy activo Es decir que puede ser Un evento cada día O puede ser cada 2 O cada 3 días Y ahora los eventos Tantos por Y los eventos Puede ser el kill O también puede ser Una piñata Si una piñata Para esto es Este coliseo de aquí Aquí cae la piñata Y pues mientras le va dando golpes Te va dropeando cosas Eso si Mientras más personas haya En este apartado Pues va teniendo más vida La llama La piñata Y va a dropear cosas Más chetadas Y también tenemos Este bloque de kill Que si lo rompes mil veces Pues te va a dar una recompensa Ahora mismo pues Ya lo rompieron Por eso dice ahí Lo que recargándose Así que bueno Eso es todo Así que bueno gente Queda muchas cosas más por ver Como por ejemplo La zona vips O el lugar de faros Lo que hay esta torre También los tradeos De los faros De este tipo 15 de canva Por estos faros de aquí Así que bueno Aquí les voy a dejar La IP y el portal En pantalla Para que se unan A este servidor La verdad Esta modalidad Me ha encantado bastante Ya que tiene encantamientos Custom También tiene item Las minas Si que son difíciles De minar Porque si tú entras Y no vas bien preparado Pues ya valiste queso Así que bueno Te recuerdo que Dejas aquí tu like Si quieres que en el siguiente video Juegue en este servidor Usando el nuevo item Que es el mazo Yo me despido Y nos vemos En un siguiente video Chau chau